MAKIARA MAKIA PRODUCTION Hoy estoy triste, como no La misma barra, el mismo rol Treta pa' medio, ya empezó Paso revista a la afición Hijos de puta mogollón Hoy solo y solo, solo yo La última noche comenzó En fin teatro mando yo Me cago en todo, me cago en Dios Hasta aquí cuando bajo el telón Es cuando empieza la fusión Vengo al que empieva así Da igual que digas no Hoy voy a dibujar Un arco iris negro Tengo problemas como yo Víctima de mi puto yo Quemado como un secador Jodido He dado en un congelador vacío Voy a quedarme aquí dentro Hasta que llegue Dios Y me diga, hijo mío ¿Dónde estás, tío? Sánico de mierda Vacía el bolchillo Que traigo la puerta Todo acabó como empezó ¿Dónde quedó? ¿Dónde tienes, vecinos? Sánico de mierda Vacía el bolsillo Que traigo la puerta Todo acabó como empezó Se sabe bien cómo morir cuando un cigarrillo que se llama mal con los labios muertos Como recuerdos y si eras, se va corriendo por las velas De parte que no despiertas y directo a las estrellas Ya se va a la chico que no recuerdas preguntando y sin respuesta En la calle más oscura murió una conciencia pura y enajenada De la suma que no despiertas de mierda